¿Qué? ¿Y ahora por qué me apareció un pez en mi cara? ¡Ah! Es que metí un mod para que cada vez que alguien se suscriba, aparezca un pez con su nombre ¡Ah, que mola un montón! ¿Ves? Un pez llamado FacundoGamer44 Eh, oye, no, 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 están apareciendo demasiados ¡Ostras! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es verdad! ¡Que alguien para esto! ¡Se está llenando toda la casa! ¡Corre, Héctor! ¡Salgamos! ¿Y ahora qué hacemos? Tranqui, ya había pensado en este problema antes He programado que para quitar los peces hay que dar muchos clics sobre ellos ¡Así que vamos! ¡Vamos a dar muchos clics! ¡Eso! ¡Seguid! ¡Seguid así! ¡Ya está! Y ahora, ¡a seguir jugando!